La familia Rodríguez está de vacaciones en Lanzarote para celebrar el nacimiento de su nieta Camila. Llegan a Lanzarote. Somos una familia feliz. La madre Juana tiene una aventura con el artista español Felipe. ¡Ay, yo! Estoy loco por ti. La hija Cristina tiene novio. Él se llama Pablo. Tenemos 16 años. Y tenemos ya un niño. A los padres no les gusta Pablo porque es muy antipático. De un hijo. La tía está también en Lanzarote y ayuda a la familia a establecer la felicidad. Llega la vida y el amor. A partir de ahora, la nueva telenovela Loco por ti en los cines de Landek.